¡Suscríbete al canal! El presupuesto tiene mucho poder, al punto de que hay veces que te dan argumentaciones tan ridículas, como es la que tiene un tiempo dándole, que al pueblo dominicano no le gusta segunda vuelta. Vamos a ver la historia y luego venimos con nuestro punto de vista. La llamada Alianza Rescate-RD que forman el PRD, la Fuerza del Pueblo y el PLD trabajan para que haya una segunda vuelta electoral en los comicios presidenciales de este año. Pero para Rosario Espinal, politóloga de profesión, hay más posibilidades de que no haya una segunda ronda. Si vemos históricamente el comportamiento del electorado, los dominicanos les gusta decidir en primera vuelta, están acostumbrados a decidir en primera vuelta, por un lado. Pero además, las fuerzas electorales dominicanas se aglutinan en torno a dos franjas, la franja permeísta y la franja peledeísta, que resulta que está dividida en dos franquicias electorales, en dos franquicias partidarias, con dos candidatos presidenciales, con candidatos diferentes en las diputaciones, en las regidurías. Han logrado un pacto, perdón, han logrado un pacto a nivel municipal, pero no han logrado un pacto a nivel de diputaciones. Sostuvo que en teoría a Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo y a Abel Martínez del PLD le beneficia la unidad. Pero la realidad política es distinta, o sea, la unidad no la puede imponer nadie. Ellos se dividieron y no hace tanto que se dividieron. Entonces, ahí hay proyectos diferentes, porque yo esto lo he dicho muchas veces, lo que voy a decir ahora. Ahora mismo, aunque ellos son una misma fuerza electoral, en términos de base electoral, ellos son dos franquicias partidarias, cada una tratando de sobrevivir esta tormenta interna que ellos tienen. Rosario Espinal dijo que por un lado la fuerza del pueblo quiere crecer como ente partidario, y por el otro, el PLD quiere mantenerse como una fuerza importante y crecer también. Resulta que, esa es la visión que tiene Rosario Espinal, que en el pasado proceso electoral, recuerden, porque aquí los temas no se someten mucho, en lo que era el pasado proceso para el 20 ya tenía un discurso, y era que si los pobres votaban... Un discurso ridículo. Si los pobres votaban, ganaba Danilo Medina. Sí, un discurso ridículo, bueno, ahorita digo. Que ella ha perdido la profesionalidad. Ella definitivamente es una fanática cualquiera, que es capaz de esbozar cualquier ridiculez. Porque cuando usted hace una encuesta profesional, se toma en cuenta a los pobres. Y en la encuesta está definida cuál es la actitud del pobre. Entonces, en aquella encuesta tomaba en cuenta a los pobres. Entonces, no es verdad que el PLD perdió en el 2000 porque los pobres no votaron. No perdió porque iba a perder, porque las condiciones políticas del momento no estaban para el PLD. Bueno, yo observo que muchas veces aquí el análisis político, que obviamente respetamos que ese es su oficio y es la misión de Rosario Espina. Pero yo noto que aquí muchas veces hasta para el análisis de las encuestas, a la hora de emitir opiniones, la gente asume deducciones y conclusiones sin someterla a lo que justamente son los procesos científicos, por ejemplo. Y muchas veces yo siento que la opinión del que está viendo datos, entonces la que se impone para fines de la observación. Hay varios temas por los que hay que producir indagatorias en la República Dominicana. Fíjate que el Economist e Inteligencia indicaba de la posibilidad de una segunda vuelta justamente al fin de semana o al fin de año. Y Economist e Inteligencia es un organismo internacional, me parece que origen inglés, que está previsto para inversionistas internacionales. Y recuerdo que en el 20 yo vaticinaron el triunfo de Luis en primera vuelta. ¿Qué dijeron ahora? Hay la posibilidad de que hagan una segunda vuelta, pero que todo indica que la realidad económica es la misma situación del déficit del manejo en la frontera. Con todo y que ha sido considerado el tema haitiano a favor del presidente. Pero las pérdidas y los desafíos económicos y la situación crítica del 24, que por más que se promueva desde alguna instancia un posible crecimiento, lo cierto es que con todo y las burbujas y la forma jocura de cómo presentó el Banco Central, no crecimos más de dos puntos y algo. Entonces, las proyecciones de la especialista en este tema, que dicho sea de paso, al día de hoy todavía los pronósticos son reservados sobre posibilidades de cómo se manejan las fuerzas políticas, no están muy a la mano de una simple opinión. Mira, déjame explicarte lo siguiente. Lo primero es que cuando una economía, la dominicana, voy a volver a explicar esto. Cuando la economía, cuando un economista te dice, el potencial de la economía dominicana es de un 5%. Eso quiere decir que si la economía dominicana crece un 5%, está en capacidad de absorber a la masa de dominicanos que entran en el mercado laboral. Que cada año son entre 100 a 125 mil personas. Cuando una economía crece entre un 5% y un 7%, entonces incluso está disminuyendo el nivel de desempleo. Cuando crece un 2%, entonces aumenta el desempleo. Toda esa gente te encojonada sin desempleo. Entonces, la dama aquí me quiere decir a mí, que yo tengo que entender, que hay un dominicano que se lo está llevando el carajo, pero como han creado una percepción de que Luis Abinader está en primer lugar y de que se va en primera vuelta, él va a decir, ay, a mí me está llevando el carajo, pero yo voy a votar por Luis Abinader porque yo no quiero que haya una segunda vuelta. ¿Qué disparate es ese? ¿A quién usted le va a hacer ese cuento? No, aquí no había segunda vuelta. ¿Por qué? Porque, primero, en el 2000, cuando ganó Hipólito, si hubiese querido el PLD, hubiese habido segunda vuelta. Ahora, después que analizaron, después que fueron a negociar con Joaquín Balaguer y Balaguer dijo que no iba a apoyar nuevamente al PLD, entonces decidieron no gastar más tiempo, más dinero, más presión, más estrés para el país y permitieron que Hipólito se quedara en el suelo presidencial sin que se ejecutara la segunda vuelta. ¿Por qué no hubo segunda vuelta en los otros periodos? Bueno, porque en el 2004 Hipólito hizo un tollo de gobierno con el tema, especialmente con la vulgaridad, el irrespeto con que trataban los medios de comunicación y a la gente cuando se refería a un tema de importancia, y luego la quiebra bancaria, que por demás, aunque se aplicaron las medidas correctas, posteriormente, por quererse reelegir, mantuvo desencajada la economía y destruyó la estabilidad macroeconómica, y por eso perdió. ¿Y por qué ganó el PLD? Lo siguiente, los datos estadísticos lo dicen, estamos hablando de una economía que estuvo creciendo por encima de un 5 o 6%, que todas las variables macroeconómicas, sociales, institucionales, mejoraron todas, porque es verdad que todavía adolecemos de una serie de problemas, pero todas las variables mejoraron, usted le tira una foto a la República Dominicana, lo que era en el 96 y lo que ahora era en el 2020, y eran dos países diferentes, si usted ve el PIB de la República Dominicana del 1996 comparado al del 2020, son diferentes, si usted ve cada índice económico y social, entonces el PLD los mejoró todos, y por eso ganamos la primera vuelta. Pero no es verdad, no es verdad, que si ahora no están dadas las condiciones políticas, diga, ¿por qué es una cultura del dominicano? O sea, a mí me está llevando el carajo, yo estoy desempleado, yo estoy cogiendo lucha con la luz, me ha incrementado la luz, la delincuencia me tiende a loco, los servicios están desmejorando, y yo voy a ir a votar por el PRM. Ah, porque yo tengo la percepción de que Luis está en primer lugar, y como a mí no me gusta la segunda vuelta, yo he votado por Luis, pero me acaba. Pero, 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 pero está bien que esté cotado por el gobierno, pero aunque sea, busquen argumentos más decentes, pero no se juzguen, pero por Dios. Mira, mundo, para que podamos ir continuando, vamos a una pausa, y así usted reposa. Nos vamos a una pausa y volvemos.